Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Sácalo! ¡Sí! ¡Huela! ¿Qué apesta quemado? Es lo del... ¡Uchi! ¡Cama! ¿Y qué pasó con su moto? ¿Por qué no sube y usted le da? ¡Pues sí! ¡Déle, cama! ¡Anda casco! ¡Anda protegido! ¡Miedo tiene! ¡Tiene miedo! ¡Ve te comprenderlo! ¡Es verdad, pues, camarón! ¡Dice para mí que usted tiene miedo! ¡Dice! ¡Ale, que es mujer y los... ¡Ajá! ¡Cama, motívese, pues! ¡Cama, usted no se preocupe! Tenemos el número penado. ¡Sí, cama! ¡Tenemos el penado! ¡El penado, según dice que llega a domicilio ahora! ¡Vamos allá, cama! ¿Y entonces de qué se aplica, pues, cama? ¡Para que siga en el chivo! ¡Sí, está chivo! ¡Es que el chicle ya está capacitado! ¡Sí! ¡Ahí para prender mapas! ¿Cama, sabe lo que acaba de hacer? ¿De qué? ¿Eso le se cayó? ¿Qué? ¿Por qué lado se cayó? A ver, la moto. ¿Cuál moto? ¡Ves a ver! ¡Ah, la de las velocidades! ¡Mire! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué cree que no pasaba de primera? A ver, ¿y tú crees que no venía contiendo primera y segunda? ¡Uy! ¡Eso fue ahorita! ¡Ahorita en una piedra pegó! ¡En una piedra! ¡En una piedra pegó! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Hue también! ¡Me ve también! ¡No! ¡Eso le has pasado! ¡Mira su espejo, ve! ¡Mira el espejo, ve! ¡El espejo! ¡Hola! ¡Entonces también! ¡Lo mismo le pasó a esta! ¡Ven a ver! ¡Lo mismo también! ¡Chucha! es que tú ya tienes que tiene ya experiencia en eso no pasaba de primero hoy el tercero por eso no pasaba el primer año porque no hallaba donde no se va a medio cañal yo porque no me alcanza y el parque ahora quiero probar la genesis con la llamada esa es la mas alta que esta despacando la mía paso, diablo la dice pasar ahora se pasa la de ella no pasa, no pasa, imagínense cuando vean la madrina ese video doble propósito si se desliza la genesis en cambio esta es cambiada no esta no era nada porque no se quedo ahí en cambio hubiera sido la mía si se hubiera quedado como si nada paso ni siquiera forzado ahorita la van a dar comida y le va a desgastar todo lo volado se va a sobar se le va a aflojo que no se lo pase se le aflojo choca la dejaron se le aflojo y ahorita no dice nada porque estamos en video imagínate que dice sapo que va a meter la de el imagínate que bello el evento es cierto bien bien ya encendio ya encendio con que franqui va a meter la de el dice franqui viene pues ahi esta ahi esta franqui la de el va a meter de el franqui no es que la de franqui me ha salido guerreras todo es un motivo moto y va tan choco la moto de franqui pero ver cuanto me va a salir de afuera con el burro dice para arreglarlo si lo hubiera si lo hubieras ayudando si te lo hubiera molestado algo pero mejor la acosté es que lo que pasa es que por la piedra por el golpe acelerar había quedado acelerar había quedado acelerar había quedado pero porque estaba tirada en la piedra y eso mismo le hacía presión con los mismos nervios ni de neutro en nada así como estaba yo hemos hablado la misma emoción eh estaba cansado si hasta humo echaba esta cosa hasta humo echaba no es el escape yo la voy a poner 10 veces y ahora la otra ruta cual es demole pues demole 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 vale como se miraba a veces y después vas a ver el video te mirabas puro motocorpe mira a ver no es por nada me duele la rodilla ahora si me duele mas de lo normal pero es que esto pero vale la pena esto no se porque pero si me llama la atención si es que vale la pena un momento así imaginate quien quien si yo tuviera un poquito mas de experiencia sin duda lo hubiera hecho porque a mi si me gusta es que la cara que me están casas come mira muchachas llevalo a la ruta aquella yo voy a dejar a coco por que? ve? no porque el pesor del motor ah ahorita creo que al salto el tigre vamos hacia el salto el tigre el salto el tigre ese si demole demole esta moto y ya ni pasamos ni a comer mango no es cierto ya ni pasamos a comer mango ya nada demole 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 sapos dale 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 demole dale paypal es que son lista las llantas es que es el problema y fíjate que yo estoy pensando seriamente cambiarle las llantas cambiarle y dai cambiarle y a ese kite si es que es mejor es que eres muy bien bofita siento lista la moto bofita pero es porque agarraste la del diablo, la del diablo es más pesada por eso es la desgraciada, te digo que es más pesada lléamale papi eso papi uy, aquí, aquí un poquito ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí! ¡dámosle! ¡dámosle! ¡támosle, no se olvidó! ¿quién, yo? ¡no, hombre! ¡es que si yo fui! ¡ah, vos querías adrenalina! Atrás viene el diablo y el sapo. El diablo me consta. Sí, es loco. Por eso que no me gusta venir atrás, pero ando los lentes. Ando los lentes. Vamos, sapo! Vamos! Casi no les pesa mucho. Esa pocita nos vamos a ir a tirar ahorita. Sí, un tubo quebraron. Un tubo quebraron. Vamos! Ponle el para que te voy a ir a la cama. ¡Cama! ¡Cama! ¿A la caja de la B? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Es que iba cambiando fino. ¡Vuela! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Yeeey! ¡Démonos en el tigre! ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Ahí está la máquina! ¡Ahí está la máquina! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez! ¡Vuela! ¡Coco, ¿qué pasó? ¡Y la moto, la guerrera, pues! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya fue echado por el suelo! Espérate, que pase el carrito. Que pase el carrito. Ah, no, no va a pasar porque ahí está el... Ah, bien, bien, pasa. Con la doble. Espérate, espérate, esperemos no hace turno. ¡Vuela! 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 ¡Buee! ¡Don Johnny no lo está manejando usted, mire! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Pero si vamos nosotros. ¡Ah! ¡Vuelve Jhonny! Esperate, ¿qué pasa al Jhonny? ¡Don Jhonny, qué pasó, pues? ¡Veo! 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 ¡Esperen el turno de nosotros! ¡Es el chocón que no salga volando! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ya subió esto! ¡Es que no quiere irme! ¡Es que no! ¡Veo! ¡Veo! ¡No! ¡Pasa ese Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Quítase! ¡Mira el choco! ¡Esa pierna! ¡Quítame! ¡Quítala! ¡Veo! 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 ¡Ay Dios Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Quítase! ¡Sapa! ¡Quítase! 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 ¡Pues sí! ¡Pero es que no hay que quitar! ¡Sí! ¿Cómo se iban a estar con nosotros? ¡Que! 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 ¡Que yo por aquí me agarró en los brazos! ¡Se bajó! ¡Quítase! ¡Veo! ¡Va con nuestros! ¡Veo! ¡Pesí! ¡Va! 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 ¡No! 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 ¡Qué pasó pues Don Johnny! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡Qué pasó pues! ¡Májate! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pasó pues Don Johnny! Pero aquel día subió Calma, no esté llorando No llores